1.40, Mercado de Frutas y Verduras, Trinidad, el carro 6.26, justos ya los conoces, somos gente de Florida, tenemos las mejores frutas y verduras, es un horario para con mayor comodidad y como siempre la mejor e inigualable atención, Mercado de Frutas y Verduras, Trinidad, la vuelta a su mesa.